¿Cómo llegas al Sporting Cristal? Pues segunda, Mariscal Sucre. Entonces, tenía una facilidad que nos daban la cancha del club para entrenar ahí, pues, ¿me entiendes? Porque la familia, don Ricardo Ventín y la señora, tenían una amistad muy grande con el presidente del Sucre, que era don Carlos Cárdenas. ¿Ya? Entonces, entrenábamos ahí, entonces, ¿cómo se llama? El equipo en esa época jugaba en segunda, cuando era la segunda profesional. En el 67, por en octubre, octubre, se hizo un partido internacional, un partido internacional con un equipo de Chocolevac. Entonces, nos pidieron de refuerzo a mí y a López Lavalle. ¿Ya? Y fue un día miércoles que jugamos. Entonces, ese partido lo ganamos 2-1. Le ganamos 2-1 y... Y al día siguiente yo venía, pues, para seguir entrenando con el equipo, ¿no? Con el Sucre. Pero, obviamente, yo tenía que hacer un trabajo suave, ¿no, Manu? Entonces, cuando me dice el gerente que pasara a cobrar mi premio, pues, como a las 10 de la mañana, más o menos. 10 de la mañana. Me estaba... Me estaba... Me pasaron la voz para que... Para que vaya a cobrar premio, pues. Entonces, yo ande el gerente. Me acerco ande el gerente y ya paso a la oficina y me dice, pues, tiene que cobrar su premio, pues. Y me da 8 billetes 500 soles. 4.000 soles. 4.000 soles. Mira, y yo ganaba 1.200 soles en el Sucre mensual. Bueno, para ese tiempo era quizás un sueldo, quizás, bueno, cómodo, ¿no? Claro. 1.200 era plata también, ¿eh? Claro, claro. Pero tú por 90 minutos te están dando... Yo me emocioné. Y es así, una de las anécdotas, que los 8 billetes me los metí en la planta del... El zapato. El zapato. Qué buena, brome. Entonces, cuando yo corría, yo corría, yo corría y... Pero yo movía, pues, para ver si el bulto estaba ahí, pues. Entonces, yo ya me fui a almorzar. Tú sabes que en un equipo siempre hay unos amigos, pues, que tú les estimas más que a otros, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Me llevé a cuatro chicos, me llevé a almorzar, pues. Está bien, profe. Qué bueno. Ese fue mi llegada. Qué linda nota, profe, nos ha contado, ¿ah? Ya Didi también, ya Didi también, Didi, Didi. Y ya estaba preparando, si ya se había comprometido que me iba... Pero cuando me llaman de refuerzo, él ya más o menos para verme bien, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Me pidió de refuerzo. Entonces, yo en el año 68, ya, pues, es más, ya, entonces, entonces ya la... Porque el campeonato en esa época terminaba en, ¿cómo se llama? En enero terminaba en esa época. Nosotros pasábamos concentrados, este, Navidad, Año Nuevo. Porque en enero se jugaba la liguilla, pues. Claro. Entonces, me acuerdo que ya... Y es así que a veces me citaban, ya me citaban para que vayan a recoger. Por eso, que fueron a recoger, este, la canasta o el pavo que nos daban, pues, ahí en... Ahí le daban a los jugadores. Para mí era una sorpresa, ¿no? Porque... Claro, claro. En Sucre te daban nada más un sueldo y cosas por el estilo, ¿no? Ni un panetón, nada. ¿Qué campeonatos más celebró? Usted tiene cuatro campeonatos. 6, 8, 70, 71 y 79. De esos cuatro campeonatos que usted ha logrado, ¿hay algún en particular, profesor? Claro, el año 1968. Ese es el mejor campeonato. ¿Cuál, cuál, perdón? ¿El año 1968? ¿El qué año, profesor? 6, 8, 6, 8. ¿El 6, 8? Ya. 6, 8. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó en ese año? Cuéntenos. Porque nosotros jugábamos la final, pues, con Auris, pues. Pero si Auris no ganaba... Porque los jugadores de la U estaban ahí en el estadio, pues, por favor, se llama. Auris no ganaba. Entonces, la U prácticamente, pues, campeonaba, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, este, a los tres minutos, pues, a los tres minutos le dan un pase, Charu le da un pase a Eladio Reyes. Ya. En profundidad. Entonces, yo corro para sacarla al córne. Y le pego con la parte externa, con la izquierda. Y se la doy a Rubiño, se la meto en la esquinita, ahí en la esquinita. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. O sea, profe, que a los tres minutos, usted hizo un autogol. A los tres minutos. Autogol. Tres minutos. Fíjate. Entonces, la barra, la barra de la U, pues, ¿dónde estaba? Claro. Entonces, viene, viene, este, del castillo, viene la torre. Me dice, tranquilo, Rubiño, tranquilo, tranquilo. Y la barra de la U, pues, cada vez que yo agarraba la pelota, uuuh, 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 ¿entiendes? Pero, yo creo que empató. Empató el partido y después, este, este, Alberto hace el 2-1. Vamos, en el primer tiempo nos vamos con el 2-1, pues. Nos vamos y en el segundo tiempo nos empate, Lauri. 2-2. Ya. Entonces, ahí Alberto hace el, ¿cómo se llama? El 3-2 y después Tito Elía hace el 4-2, pues. Para nosotros fue, bueno, para mí, fue el mejor campeonato. Y, y, y te digo, ese campeonato del año 6-8, como te digo, todo era nacional, ya no había ningún, este, extranjero. Extranjero. Era entonces. Claro. Exactamente. Y, además, que, que usted compartió con una defensa más sólida de la historia del club, Proje. Con Chito, con Eloy y con Tito Elía. Claro. Esa defensa, esa defensa, ¿cómo se llama? Esa defensa, esa defensa, jugamos 4-5 años juntos, creo. Nos conocíamos, pues. Porque, por ejemplo. De memoria. Claro. Cuando jugábamos con Alianza, la U, equipos grandes. Y después nosotros veníamos conversando, por ejemplo, veníamos por el caminito ese que se da para el fondo. La defensa. Veníamos conversando la defensa. Ya sabe, mi compadre Eloy, compadre, cuando yo me voy, usted me cierra. El rango me cerraba a mí. Y Tito Elías. Y Eloy se iba, y Eloy se entraba a la pelota, pero se iba corriendo, pasaba por detrás del arco. Y aparecía por el lado del Tito Elía. Y la gente lo aplaudía. La gente lo aplaudía. Era bonito, era bonito. Entonces venía, y ojo, te estoy diciendo que era tripletia. Empezaba de las 11 de la mañana. Ya la una en la tarde, ya el segundo partido estaba jugando con gente. Ya el tercer partido, como se llama, el estadio estaba yendo. ¿Cuáles fueron los jugadores que más les impresionó, profe? En esa época. En esa época. Quizás en esa época. Claro, en esa época, quizás como jugador usted, y también quizás como formador. No, yo te digo, por ejemplo, en esa época, pues, estaba Mifle. Mifle, Castillo, mi hermano Alberto, Eloy Campos, La Torre. Antes eran cuatro categorías nada más. Ya. Eran cuatro categorías. Era mini calichín, calichín, infantil y juvenil. Ya. Ya cuando yo agarraba el equipo infantil, y de ahí le pasaba jugadores para Alberto. En esa época, y pasaban varios jugadores, pero ya tenían que quedar, que quedar, como se llaman los que tenían que quedar, ¿me entiendes? Por ejemplo, en esa época, te voy a contar de mi sobrino Roberto Mosquera y Uribe. Ojo, era un buen equipo, ¿ah? Un buen equipo. Y pasaron ellos dos nada más. Ellos dos nomás pasaron. Ellos dos nomás pasaron. Porque tenían calidad, pero, y, 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 y muy importante a veces, la técnica. Y Uribe, y mi sobrino tenía una técnica, pues, maravilloso, pues, tú sabes, pues, por eso. Y ellos, y ellos dos, ¿cómo se llama? Llegaron, ¿ah? Llegaron. Claro. Entonces, pero siempre la humildad también, pues. La humildad. Si no hay humildad, ¿cómo se llama? Estamos, y el trabajo. Y el trabajo que llegaron ahí, mira, que debutaron a los 17 años. A los 17 años debutaron. Entonces, ahora, ahora por eso, para pasar a chicos al primer equipo, tienen que tener buena técnica. Profe, acá hay una pregunta que creo que nos explique cómo, o las anécdotas, quizás, cómo fue la previa, el después. De aquel partido de la bombonera, profesor. Es una pregunta, Ricardo, de Facebook. Nos dice, recuerdos en la bombonera, profesor. Creo que fue un partido de Copa Libertadores del 71, profe. Así que, sería lindo que usted, que estuvo en ese partido, nos relate cómo fue ese momento, profesor. Mira, eso queda para la historia, como te lo digo siempre. Ahí nos eliminaron invictos. Acá nosotros le ganamos 2-1, pero acá lo aboca. Y allá, ¿cómo se llama? Empatamos el partido. Empatamos el partido 2-2. Pero una bronca, pues, que no se espera. Pero ya Chico Latorre, él en el camarín, decía, si hay cualquier bronca, vamos a relatarnos de cómo se llama. De juntarnos. Pero en ese momento, ¿qué te vas a juntar tú? ¿Qué te vas a juntar en ese momento? Si está por allá, está por acá y cosas. Y más que no se escuchaba. Porque era un hueco, era un hoyo. Era, pues, y la burla, mata a boca. Decía, mata a boca, mata a boca. Y, pero, como te digo, ahí la bronca se armó, pues, que me acuerdo que Meléndez me vino a agarrar a mí. Y tres defensores venían atrás de Meléndez. Y entonces, cuando Meléndez me va a agarrar el brazo, yo me quito y me rebalo, pues. Entonces, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron, me paro y viene un policía que no me mete un, un palo por la nuca. Un barazo, le metió, profesor. Un barazo y me desmayé, pues. Ya me desperté en la clínica con, yo y mi compadre Eloy Campos. Yo vi cuando, porque ellos buscaban el penal, pues. Ellos buscaban el penal. Entonces, le pisan la nariz a mi compadre Eloy el tabique se lo debía. Entonces, ya nosotros, ¿cómo se llama? Si estamos en el hospital. Entonces, ya le decía al doctor, ya, Pepa, irnos al, al, ¿cómo se llama? Al, al hotel, ¿no? Al hotel, no. Si ustedes salen, tienen que irse a la comisaría donde estaban los, los dos equipos. Los dos equipos estaban ahí, pues. Entonces, nos cuentan porque nosotros estamos en el hospital. Bueno, entonces, los dos equipos dicen que la comida. Entonces, compartiendo comida y se reían. Ya no había pasado nada, ¿no? Pero el fútbol es así, pues. En la cancha, tú sabes, se dice de todo. Pero los dos equipos tuvimos, ¿cómo se llama? Ahí se portó muy bien la embajada. Porque siempre en Argentina, en esa época, a veces te tenían preso un mes. Un mes te tenían preso. Pero él, el embajador, ¿cómo se llama? Se portó muy bien y, este, este, ya, pues, nos sacó, pues, sacó el grupo, ¿no? Exacto, verdad. Y al día siguiente, pues, entonces, el que quería quedarse, el que quería quedarse, este, tres días, ahí en Buenos Aires, vete, pagaron el premio como ganado. Ahí, ahí, de mi hermano Alberto, pues, le metió un tacle a... El argentino no sabe pelear, pues. El argentino no sabe. Entonces, su niña se le iba, como se llama, y Alberto se levanta y le mete un tacle. Le figura el rostro, pues. Pero Alberto se vino, se vino al día siguiente, arrancó para Lima. Entonces, como a la una en la tarde, como a la una en la tarde, van, pues, con una denuncia al hotel para llevárselo a Alberto. ¿Ya? Entonces, ya el otro se debía venir. Alberto se debía venir. Entonces, Alberto no pudo entrar, porque en el año 72 fuimos a jugar a Paraguay. Pero Alberto tuvo que agarrar un avión directo, ¿no? Porque siempre el avión de acá, de Lima, así escala en Paraguay, y no en Argentina. En Argentina, claro. Sí, agarraron. Ahí le iban a agarrar, pues, entonces, no, no. Duró, duró como 10 años. 10 años, creo, 7 años. Alberto no pudo... Y mal que los argentinos estaban dolidos, porque en el 70, pues, este... Lo eliminaron, pues. Lo eliminaron. Lo eliminó. Pero, como te digo, es un privilegio para uno haber jugado en esa cancha y no haber perdido. Y, ¿cómo se llama? Pues, eso va a quedar para la historia también. ¿Qué formación de equipo fue el mejor? O sea, de que usted haya dirigido, profesor, en las menores. Bueno, había una categoría 7-3. 7-3 con 7-2. 7-3. A veces... Pero la de 7-3, ¿cómo se llama? Era, ¿cómo se llama? Era la mejor, 7-3. Porque a veces los 7-3 jugaban por 7-2. Claro. Me hacía, pues, ¿quién se beneficiaba el 7-3? Es así que también Pablo Segarra. Pablo Segarra y... Y, este... Maestro, en esa categoría, pasaron a... ¿Cómo se llama? Al... Al primer equipo. Pero ya Alberto... Como Alberto, por ejemplo, en 88, agarró el equipo, pero ya lo concentraba entre los 20, lo concentraba para que ellos vayan... Vayan viendo cómo... Cómo era el ambiente, ¿me entiendes? Claro, claro. Hasta que por ahí ya le dio... Para que jugaran. Y, maestro, mira, de un buen equipo, de un buen equipo, y salieron dos, nada más. Por eso que, en la época, en el sobrino Roberto Mosquera, también tenían un buen equipo. Un buen equipo, y salieron él y Uribe. ¿Me entiendes? Sí. Ya, pues, el resto, o si no el resto, nos prestaban para que vean a jugar otro equipo. O sea, que también Cristal, también, trabajaba para... Para... Para el fútbol peruano, porque iban a jugar, como se llama, a otro equipo, y de repente, de repente, jugaban bien y... Y regresaban. Porque acá... Claro, profe. Por eso que yo a los chicos siempre les digo, si no tienen oportunidad de jugar aquí, vayan ustedes, pida para que lo presten. Anda, te vas a ir a por... No vas a tener la facilidad que tienes acá en el esporte, pero vas allá, te vas a mostrar, destaca bien y te van a... Te van a... Te van a recuperar. Igual sucedió con Solano. Con Solano viene, creo, de la Alianza. Vino acá para... Al Cristal. Entonces le dicen así, este... Bien, este... Jorge Soto. Entonces Solano no iba a jugar. Entonces Solano lo prestaron a Municipal. Pero tenía contrato con Cristal. Y en el Municipal, Solano lo hace, después la rompe. Cuando regresa, ya le arreglan otra clase de contrato. Por eso el jugador tiene que mostrarse. Si no se muestra, mucho, mucho... Por eso te estoy diciendo que el jugador acá, cuando viene un equipo grande, tiene que trabajar. Está preparado cuando le diga toma, ya tú, yo estoy preparado. Pero ese jugador viene de otro equipo, a veces tú sabes que ni rinde, ¿no? Claro, claro. Pero tienen que trabajar. Tienen que trabajar por eso. Uno tiene que venir con la mentalidad que... Vengo de un equipo así, media tarda para abajo. Yo vengo acá a Cristal y... este... Yo tengo que trabajar porque va a ser uno más del grupo. ¿Qué características debe tener un caudillo celeste? No. ¿Cómo se llama? Él tiene que... ¿Cómo se llama? Primero, él tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo? Viniendo a ser el primero a estar en cómo se llama? En la cancha. Claro. Dejo entender. Y tratar de... de él... de él manejar... Y ser ejemplo, pues. Exacto. Para ser el caudillo tú tienes como se llama. Y mandar en la cancha. Por eso la ticha de Chito La Torre. Chito La Torre, qué cosa. Él a veces te mentaba a la madre. Ey. Te mentaba a la madre. Ya fue el fija de castillo, fue el de... Ya me voy a... Hablo para... Va. Y a veces... Y a veces... Y a veces... Este... Lo delantero... Porque a veces la defensa nos quedaba nos... A veces media dormida. ¿Me entiendes? Y también nos decían las cosas. Pero después ¿Cómo se llama? Después de... Después del partido ¿Cómo se llama? ¿No? Seguían... Porque es así, pues. Es así. Te cuento una anécdota. Por ejemplo, pues, este... Un día domingo... Un día sábado a las... Ocho de la noche. Ya. Estaban jugando contra la U. Un partido ida y vuelta. Y de vuelta. Partidazo. Ida y vuelta. Y hay cualquiera el que hacía el gol. Y Percy Rojas no hace el gol a los 90 minutos, pues. A los 90 minutos no hace el gol. Nos dolió. Porque Orlando siempre apostaba con cruzados, güey. Como eran de varios saltos. Apostabas, ¿no? Apostabas. Ah, mire, el profe. Claro. Y Orlando, pues, y Orlando más salzado desde entonces. Luego que después apostaban. Porque eran de varios saltos, pues. Cinco esquinas. Claro, bro. Entonces, ya, pues, 1500 en esa época apostaban muy fuerte. Entonces, este... Y el día lunes nosotros vamos a entrenar. Llegamos a entrenar y la secretaria también se pasen a cobrar premios. Entonces, nosotros estamos todos asados, güey. Pasando todo asado. Entonces, este... molesto, pues, ¿no? Claro, claro. Estaban los parientes para... Todo desmoralizado y cosas por el estilo. Entonces, la secretaria Soyla Fernández, me acuerdo. Oiga, pasen a cobrar premios. ¿Pero qué premios vamos a cobrar? Si nos habíamos perdido. Claro, claro. Por dos de don Ricardo Ventín y la señora. Porque el partido ha sido ida y vuelta. Y de vuelta. Ah, mire, profe. Y nos pagaron en ese tiempo eran 200 soles. Eso solo era plata, pues. Claro, era plata en ese tiempo, profe. ¿Qué anécdotas tiene con su gran hermano, profe? Ya sabe a qué me refiero, ¿no, profe? No, mi hermano Alberto. Mi hermano. Claro. Un hermano así ídolo del churro. El doctor Gallardo, profe. Mi hermano, pues, soy señor de señores. Él también era bien... Él era bien... correcto. No le gustaba la disciplina. También decía la disciplina. Acá venía que... como pelo largo, que cosa colectivo, que no sé cuánto. No, compadre, ande, vete. Ven con tu pelo cortado. Le decía y... ¿Cómo se llama? Y el chico... Y... Y al más, este... Por eso te digo, si no hay... No hay disciplina, estamos muertos. Al más... Al más capo del equipo lo... ¿Cómo se llama? Lo... Lo sacaba. Mira, te voy con una anécdota, pues. Cuente, profe, cuente, cuente. De la categoría 7-3. De la categoría 7-3. Que tenía su sobrino... Su sobrino, este... Gallardo, pues. Ya. Entonces... Tú sabes que a veces el chico que se va a probar va medio, medio prohibido, medio... Entonces el chico parece que dejó su ropa colgada, ¿Cómo se llama? En... En el sitio de... Pues el chico no sabía, pues, ¿no? Vio ahí, colgó su ropa, pues, entonces, este... Este... Entonces el chico viene y entrenó y cosas por el estilo. Entonces cuando va a entrenar, va... Ya termina de entrenar. Ajá. Su ropa estaba en la ducha, oye. Entonces, el chico viene, pues, que el calce, mi ropa me la ha mojado, mire, ahora yo cómo me voy. Nadie se va. Nadie se va. Era la categoría 7 de 3. Nadie se va. Ya. Nadie se va, entonces. ¿Quién ha sido? Díganlo más. ¿Quién ha sido? Julio Gallardo. Uy. Te vas. No te quiero ver más. Entonces cuando ven una carta, Federico Puno era presidente, hay una carta, entonces lo llama Alberto. Oye, acá tengo una carta, ¿cómo se llama? De Julio Gallardo. Federico, yo tengo que cuidar mis frejoles. Él es mi sobrino. Pero ha hecho esto, 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 esto. ¿Cómo le va a tirar la ropa, la ropa, la ducha, al chico? Un chico se vino a probar y la ropa se la tira ahí a la ducha. Lo sacó. Y es así, compadre. Si no hay disciplina, estamos mal. Exacto, profe. Exacto. Es algo muy importante. Por eso que yo siempre a los chicos le digo, disciplina. Puede ser muy bueno el jugador. Acá me han pasado chicos, chicos muy buenos, ahora en las divisiones menores de formativa. Claro. No, tienen que sacar, han querido, no, ya no sirve, no sirve, sácalo. Puede ser buen jugador. Puede ser buen jugador y como persona ya no es buen jugador, pues. Por eso yo le digo, la otra vez que a los chicos yo converso con ellos, le digo, mira, le digo, estudien, ya los chicos tienen que estudiar algo. Facilidades para que estudien, que cuánto quisieran tener. Porque el fútbol marco a los 30 años, si no juegas desde los 17 a los 30, 34, ¿cómo no vas a ganar plata? Si te vas para afuera, pero para hacer eso tengo que hacer como se llama la disciplina. Una anécdota con nuestros padres fundadores, profe, con los que usted los conoció, profesor, a don Ricardo y a doña Estearán de Ventín, profe. Mira, mira, estamos hablando fuera de serie, fuera de serie, estamos hablando fuera de serie. Sinceramente que para todos nosotros de esa época hemos sido privilegiados porque esos señores, pues, ¿cómo se llama? Mira, la parte humana, ellos se preocupaban por la parte humana, la parte humana, ¿cómo se llama? Era muy importante, a veces venían la señora y don Ricardo los días sábados a hacer misa y íbamos allí y se quedábamos con nosotros. A veces hacían sus sorteos y la pasábamos bien. Entonces, ellos, ellos, muy humanos. A veces los días lunes, por ejemplo, jugábamos ese domingo, el día lunes, o jugábamos sábado, el día lunes teníamos una cena allá en su casa, pues. Claro. Pero el que menos creía, pues, el que menos creía que, yo, por ejemplo, con mi sobrino que estaba, bueno, sobrino, vamos, nos sentamos juntos, ¿no? Entonces, ya, pues, nos recibía Ricardo, la señora, nos recibía y la sala de espera ahí, entonces, ya pasábamos ahí, hacían como una, como una C, pues, las, 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 las mesas. Bien, pues, entonces, ya, pues, yo me sentaba bien bacán, entonces, cuando de repente, ¿cómo se llama? Un amigo de la señora, se sentaba a mi costado, otro amigo allá, y así separado, pues, ¿me entiendes? Claro, claro. Y tú, y tú veías, pues, que, tú veías que el, 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 los, los tenedores, pues, los cuchillos, pues, ahí, pues, claro. Entonces, veías, veías ahí, pues, este, pero tú estabas encajonado, bueno, entonces, el otro jugador, la misma cosa, otro jugador, la misma cosa, entonces, ¿qué hablaba? Te hablaba de fútbol, ¿no? Entonces, cuando tú querías, tú primero mirabas cómo hacían ellos, pues, tenía que ponerte la, 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 la servilleta, ¿cómo se llama? Bien, pues, entonces, tú mirabas para agarrar, qué cuchillo, ya se agarraba, bueno, ya, 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 Entonces, cuando ya tú ibas a meter, como se llama, te conversaba, el, 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 te conversaba, oye. Uno sudaba, oye, uno sudaba, entonces, ya, ya, entonces, cuando ibas a meter, ¿cómo se llama? La otra, de acá también te hablaba, pero era, era una forma, para que nosotros agarremos el roce social, ¿entiendes? Claro. Porque siempre, el jugador siempre lo tenían, pues, este, que era borracho, y cosas, que siempre lo tenía, ajá, imaginado, pero, lo llevábamos, pues, para, como se llama, para retener el roce social, ¿no? Entonces, por eso que el jugador que tiene que venir al Sporting, su carta, su carta, ¿cómo se llama? De representación, que sea, como se llama, su hoja de vida. Exacto. Claro, eso es lo que yo converso siempre con, con Joel, con, porque acá el jugador, tú sabes que nunca ha visto jugadores, este, tú no ha visto jugadores, que salen en escándalo, eso es muy importante, pero eso tiene que, tiene que venir de abajo. Bueno, lamentablemente ya estamos llegando al, al final de la, de la entrevista, profe, de verdad que, que este, ha sido un placer, que usted nos cuente tantas anécdotas, historia del club, y que, y que nos refresque tantas, tantas buenas, buenas cosas, ¿no? Que nos, que nos dio el, el, la familia Ventín, este, todo el legado que ha dejado, sus anécdotas particulares que usted tiene, sus, sus, bueno, sus triunfos memorables con, con el equipo, profe, así que, de verdad que ha sido un gusto, por haber compartido con usted, porque usted nos comparte tantas anécdotas, profesor. esto, esto, esto es bueno para que los chicos, esto, esto, estas anécdotas, esas cosas que uno, uno, sinceramente, yo te felicito por la entrevista, ¿cómo se llama? Porque, para que los chicos vean, los chicos, ¿cómo se llama? Vean, pues, cómo, cómo, cómo es el esporte en cristal. El 999, es un, un club, ¿cómo se llama? Siempre ha sido correcto, ¿cómo se llama? Exacto, profe. Bien disciplinado, tú sabes, tú mismo. Exacto. Y yo, cuando tú viniste acá, yo te dije, la lealtad y la honestidad, ahí está todo. Exacto, profe. Son dos palabras que usted siempre, siempre nos dice, profe. Siempre. Por eso te digo, porque si no eres buena persona, pues ya no eres leal, honesto, no eres nada, así sea, así sea buen profesional. Exacto. Por eso te digo, esa es la palabrita que le digo a todos. Gracias por la entrevista, Marco. Listo, profe. De verdad que le agradezco y, y que ahí me haga muy pronto, espero, de verdad que ya sea pronto para, para volvernos a encontrar en el club y que nos siga, ahí contando tantas anábatas, profe, que usted siempre nos dice, profe, ahí. Ahora te voy a decir, siempre mi hermano Alberto, ¿cómo se llama? Este, siempre lo ibas a tomar, pues el, el caldo de gallina, pues, oye, pues, para mí, yo te lo menciono, y lo voy a mencionar siempre, pues. Exacto, está bien, profe, está bien. Venía, como fena, vamos a tomar caldo de gallina, pues, y nos íbamos por allá, por, por evitamiento, y nos tomamos caldo de gallina. Por eso que yo siempre, mi hermano, y aprendí mucho, aprendí mucho de él, compadre, humano, de ser humano, por eso que te digo que, que cuando escriben, para mis santos escriben, para mis santos escriben, tú sabes que de Italia, de, de, ¿cómo se llama? De, de España, de Estados Unidos, que te escriban, pues, de la, de la, ¿cómo se llama? De la, sí que está, de la, de la India también, mira, para mí eso es lo más grande. Exacto, profe. Exacto. No, y, y todo eso es porque ustedes construyeron muy buenas cosas, profe, en el, en el Sporting Cristal, profe. Usted y, y Alberto y, varios escubristas, ídolos del club han, han dado mucho por, por esta gran institución, profesor. Hay que ser buena persona, primero, buena, ser bueno, ser, siempre ayudar al prójimo, y Dios te va a ayudar a ti. Exacto, profe. Listo, profe. Listo. Que pase un lindo día el domingo, profesor. Igualmente, gracias. Listo, profe. Cuídese. Chao, chao. Ahí nos estamos viendo pronto, profe. Chao. Saludos. Chao, profe.